Bueno, bienvenidos a otro video comentando sobre Invisiman Bueno, sobre un tema, sobre la próxima teoría de Invisiman Que sería mañana en la casa de mi amigo Felipe Que ahí vamos a grabar un video muy bueno De que sobre... que se está... Estamos abriendo 10 paquetes, 5 para cada uno Y ojalá que no nos salgan malas cartas Pero tampoco deseo que me salga puro legendario O sea, también tiene que haber unos de brillo Ojalá que me salgan pub Porque sin pub yo no puedo participar en Batalla Invisiman En torneos, o sea, en el tablero Y eso me fastidia un poco En fin, trataré de que salga el video sin interrupciones Y ojalá que nos feliciten y que nos salgan muy buenas cartas Adiós